Desde el 3 de junio, ¿sabe por dónde deberá circular para evitar el bulevar del Ejército? Pues una de las alternativas que indica el Ministerio de Obras Públicas es la calle El Guaje. Es una vía de 5 kilómetros pavimentada que inicia en el Matasano, en Soyapango. Pasa por el cantón El Guaje llegando a San Marcos, municipio que conecta con Santo Tomás, Santiago Texacuangos y con la autopista Comalapa. Durante la tarde constatamos que la calle El Guaje no es muy transitada. Algunas opiniones señalan que se debe manejar con mucha precaución. La calle es estrecha y con curvas pronunciadas. David Mendoza conoce muy bien el lugar. Hay muchas curvas que es súper cerradas, que casi hay que darle vuelta a todo el volante para poder dar la vuelta. Él hace algunas recomendaciones a quien corresponda. Eliminar los túmulos o quizás no eliminarlos, pero hacerlos más bajos, más bajitos, a modo que aún se dan, pueda pasar sin mayor problema. Se pueden encontrar varios túmulos para no exceder velocidad, pero esto según algunos se convierte en desventaja en el tema seguridad. En esos túmulos, lo que para mí, de mi punto de vista, es y puede ser, son puntos de asalto. Y eso ha pasado, en el pasado han habido personas que hasta les han quitado vehículos en esa calle. Otro punto más al que se debe poner atención y mucha precaución es que por la tarde los escolares caminan por la calle. No hay aceras, solo canaletas. Otra alternativa partiendo desde el redondel central de Soyapango es desviándose por la colonia Monte Carmelo, que conecta con San Jacinto. Linda Rivera, TCS Noticias.